Música Basta con razón, no llores, tu vida no tiene semecio, tu vida no tiene perdón, corazón. Corazón, en vano me vas cautivando, corazón ingrata teniendo otro dueño, corazón. En vano me vas cautivando, corazón ingrata teniendo otro dueño, corazón. Carmos Música Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas no me importa, aunque me olvides no me importa, corazón. Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Zapateadito Música Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, corazón. Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, serás bonita pero ingrata, corazón. Corazón, vámonos Música Fuerza Charango Música 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 Ternito 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 negro me de comprar camisitas roja Ternito negro me de comprar camisitas roja Que esta noche hay que robar a la sinforosa Que esta noche hay que robar a la sinforosa Tau hastaña, pizca hastaña, kawai kachashanin Tau hastaña, pizca hastaña, kawai kachashanin Pungki tuiki pasa se asba, chan kai kachashanin Pungki tuiki pasa se asba, chan kai kachashanin Tengo alegre en mi corazón, que suerte es la mía Tengo alegre en mi corazón, que suerte es la mía De haber encontrado una flor, una flor hermosa De haber encontrado una flor, una flor hermosa Sirvan chichas, sirvan vino, tú tomas llenitas Sirvan chichas, sirvan vino, tú tomas llenitas Que esta noche hay que sobar chiquitas bonitas Que esta noche hay que sobar chiquitas bonitas Para todas las chicas bonitas Y esa zapateada ¡Fuerza don Florentino! Anoche vine a tu casa, tu puerta estaba cerrada Yo no sé qué es lo que pasa, ya te he visto enojada Anoche vine a tu casa, tu puerta estaba cerrada Yo no sé qué es lo que pasa, ya te he visto enojada A bailar, a bailar con alegría Tal vez estarás molesta Por pensar que no he venido Hoy te he visto muy llorosa Ya sé lo que has sentido Tal vez estarás molesta Por pensar que no he venido Hoy te he visto muy llorosa Ya sé lo que has sentido ¡Fuerza, fuerza, Claudia! Perdóname, amorcito Si es que te he ofendido Escúchame, prenda mía De todo lo que te digo Perdóname, perdóname, amorcito Si es que te he ofendido Escúchame, prenda mía De todo lo que te digo ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Anoche vine a tu casa, tu puerta estaba cerrada Y yo no sé qué es lo que pasa Ya te he visto enojada Anoche vine a tu casa, tu puerta estaba cerrada Y yo no sé qué es lo que pasa Ya te he visto enojada ¡Nos vamos! ¡Hasta toro, toro, Claudia! ¡Seguimos promoviendo nuestra cultura, Don Atilio! Voy dejándote muy lejos En busca de una negrita En busca de una negrita Me juro amor eterno En el camino a toro, toro Voy dejándote muy lejos En busca de una negrita Me juro amor eterno En el camino a toro, toro ¡Quizadita! ¡Tuya chaquiris pa' Helio! ¡Vamos, don Felica! ¡Seguís trabajando! No pretendas engañarte Tú bien sabes que yo te amo Imposible olvidarnos Esos recuerdos que han quedado No pretendas engañarte Tú bien sabes que yo te amo Imposible olvidarnos Esos recuerdos que han quedado ¡Toquedita! ¡A bailar, a bailar, a las toro, toriñitas! Ni el tiempo lo abogado Aún perdura nuestro cariño Ese cariño verdadero En el camino a toro, toro Ni el tiempo lo abogado Aún perdura nuestro cariño Ese cariño verdadero En el camino a toro, toro ¡Vámonos! Música Música Hay una guatamanta salna Que es de Ciencha y Amuicú Y hasta más inyecta salda Que es de Ciencha y Amuicú Hay una guatamanta salda Que es de Ciencha y Amuicú Y hasta más inyecta salda Que es de Ciencha y Amuicú Limoncito verde salda Que entre las rosales Diente arrancado salda Que antes que madures Limoncito verde salda Que entre las rosales Diente arrancado salda Que antes que madures De querer se quiere Salda que a la mayorcita Hasta que madures Salda que la más menorcita De querer se quiere Salda que a la mayorcita Hasta que madures Salda que la más menorcita Hay ladrita y lado salda Que es sombradito helado Desde chiquitita salda Que soy tu enamorada Hay ladrita y lado salda Que es sombradito helado Desde chiquitita salda Que soy tu enamorada De chiquitita salda De chiquitita salda De chiquitita salda De chiquitita salda Que soy tu enamorada Que soy tu enamorada Que es sombradito helado Que es sombradito helado Que es sombradito helado Que es sombradito helado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!